Se le concede el uso de la voz a la ciudadana Rosa María Porras Muro para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Bueno, prácticamente en un resumen, pues tengo 25 años de experiencia en la administración pública, de los cuales 20 de ellos son formación por parte de auditoría. 10 estuve trabajando en la Auditoría Superior del Estado y otros 10 en la Secretaría de la Contraloría. Y bueno, dentro de lo que expuse anteriormente, bueno, soy licenciada en Contaduría y estoy certificada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Tengo la carrera también de licenciatura en Derecho y bueno, igual hice mi maestría en Auditoría por la Universidad Autónoma Nacional de México. Tengo tres certificaciones, la que nombré hace rato del Instituto y bueno, las nuevas certificaciones del estándar de investigación, el 1556. Y bueno, el 76 de lo que es la evaluación de las competencias básicas. Y de acuerdo a lo que puedo demostrar, en conocimientos, tengo los conocimientos, la experiencia, en los ámbitos que fue la convocatoria, en lo que es la parte de auditoría, la parte del control interno, la parte de investigación igual. Entonces, pues me sumo al equipo donde tenga que estar. Gracias. Diputado secretario, tome nota de la asistencia del diputado Jorge Arturo Zanén Cervantes. Se tomó nota de la asistencia. Gracias. ¿Alguna diputada o diputados desea hacer uso de la voz? Pues no habiendo más intervenciones, agradecemos su participación, licenciada Rosa. Muchas gracias. Gracias por todo.